Este programa es presentado por Kaiser University. Es tu universidad en tu comunidad. Dentro de las informaciones que se han venido presentando, hubo una que nos llamó poderosamente la atención, que la publicó la agencia Reuters. Esta información señala que existe una cantidad de misiles rusos tierra-aire que posee Venezuela. Según este documento militar, Venezuela posee 5.000 misiles de tierra-aire de fabricación rusa. Se habla de que podría ser el mayor arsenal de armamentos de este calibre en Latinoamérica. Esto es parte de lo que señala la agencia. Obviamente, a esto se le suman los diferentes señalamientos que han hecho los representantes del gobierno estadounidense en función de la preocupación de civiles con armas en Venezuela. Repetimos, esto es una información que sacó la agencia Reuters sobre un documento militar en donde se señala que posee Venezuela 5.000 misiles de tierra-aire. Para hablar justamente de ello, tenemos vía Skype a Guillermo Cueto. Él fue agente de la CIA y queremos conocer un poco sobre esta situación. ¿Qué tan normal es que un país posea esto? Cuando se filtra este tipo de informaciones y se habla de 5.000 misiles rusos quienes desconocemos de materia militar, no sabemos si es normal que un país posea esto, si hay que preocuparse o si las alertas que han generado dentro del gobierno de los Estados Unidos tienen que ver con esto. Muy buenas noches. A ver, señor Cueto, me escucha porque tenemos retroalimentación acá en el estudio y no lo escuchamos bien. Por favor, trate de tomar el teléfono para que no haya retroalimentación a través del speaker del teléfono. Lo estamos escuchando, señor Cueto. A ver, si podemos contactar al ex representante de la CIA. ¿Nos escucha, señor Cueto? Sí, yo era oficial de la CIA. Perfecto. Le preguntaba sobre qué tan normal es que un país tenga esta cantidad de armas y si la preocupación y las advertencias que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos sobre la situación de Venezuela con respecto a Latinoamérica y el tema de armar a civiles también tiene que ver un poco con estos misiles de fabricación rusa. Claro. Es una gran preocupación para el gobierno de los Estados Unidos, tanto para el Departamento de Defensa como para la Agencia Central de la Inteligencia, que el director Pompeo ha declarado públicamente que es una gran preocupación, es altamente peligroso, no solamente para Venezuela en el punto de vista de la dinámica interna que hay en Venezuela en este momento, que puede haber hasta inclusive una implosión o un colapso del régimen de Maduro, sino también para los países que están alrededor de Venezuela y también para todo Centroamérica y Suramérica. Esas son las declaraciones que se han hecho. Así que altamente preocupante. ¿Por qué? Porque primero que nada, como tú mencionabas, la cantidad es totalmente exorbitante, no tiene ningún tipo de aplicación si lo llevas al plano táctico del uso nacional, vamos a decir. Ellos dicen que, bueno, en realidad es parte de una compra que Putin le hizo a Chávez de 4 billones, con B, billones de dólares en armas rusas, que incluyeron 25 aviones Sukhoi y una serie de armas como las fábricas de los Kalashnikov, de la AK-47, que los han diseminado por todos en Ecuador, en Bolivia, etc. Pero esto es altamente peligroso porque esos cuentos se pueden utilizar bien en un momento de que haya una implosión o un colapso del régimen y hubiese, vamos a decir, militares que estén en contra del gobierno de Maduro, de la misma manera que hay algunos que están en favor de Maduro, que es el frente Francisco Miranda, pero hay una división dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, estos cuentos se podrían utilizar por Maduro para neutralizar o tratar de derribar aviones de su propio ejército, que están en contra de él. Pero eso es una parte solamente. La parte también que es muy preocupante es que estos misiles tienen una trayectoria larga. Estos misiles fueron dados por la Unión Soviética a Cuba, después se los pasaron a Nicaragua, que tenían una cantidad también exorbitante. Por cierto, que los empezaron también a pasar a manos malas, o sea, grupos guerrilleros, etc. Inclusive se supo que la FARC tenía, no sé con este proceso de paz que se hicieron con esos misiles SA-24 en manos de la FARC. Pero bueno, hasta llegaron a manos de la FARC. El problema es que esto puede caer en manos de terroristas y en Venezuela hay un gran mercado negro de todo tipo de armas, porque los militares están envueltos en ese tipo de trasiego en el mercado negro. Y si cae en manos de un grupo de terroristas, pueden derribar aviones comerciales, pueden derribar aviones militares de cualquier nacionalidad y por lo tanto pueden ser un instrumento de agresión externa. En vez de defensa, como ellos dicen, pueden ser un medio de agresión externa de alta peligrosidad. Señor Cueto, en función de lo que usted está señalando, usted hablaba de que la mayor preocupación es que esto caiga en manos equivocadas, sobre todo en el tema de terroristas. Al regreso a la pausa, nos gustaría hablar un poco justamente sobre esa información que se ha manejado dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos, sobre esta relación que tiene el actual vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, con grupos o con células terroristas del grupo Hezbollah, en donde hasta se habla de que células de estas existen en Venezuela. ¿Cuál sería esa evaluación general, no solamente quedándonos en el campo venezolano, sino a nivel de otros puntos de la peligrosidad que tendrían este tipo de armas en manos de un gobierno como el de Nicolás Maduro, que prácticamente es un gobierno forajido en este momento y sobre todo que se habla que tiene vinculaciones con células terroristas. Hacemos pausa y al regreso nos gustaría hablar justamente de esa fotografía completa y no solamente quedarnos en el tema de esas armas, sino hacia dónde pudieran caer, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Hacemos pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí.